Ya han regresado todos, el día lunes ya hizo retorno su último grupo que había realizado, fueron ocho días que se trabajó en la zona de lo que es San Marcosierra, por suerte ya han regresado, aún seguimos en riesgo extremo, hay algunos focos, algunos riesgos de reinicio, porque justamente son zonas calientes que han quedado, hay un foco aún que es en la Reserva Chancaní, que no se puede trabajar porque es inaccesible poder acceder hacia el incendio, pero bueno, las condiciones climáticas no vienen ayudando, ayer fue un día complicado para los incendios, gracias a Dios no hubo ningún reinicio ni ningún incendio nuevo, pero bueno, las medidas extremas siguen estando. ¿Podrían haber sido estos los más grandes, los más intensos de los últimos tiempos? Mira, habría que hacer estadísticas, yo creo que esto se asemeja a lo que fue en el 2013, que fue muy similar, habría que determinar una vez que pase ya la parte de riesgo, es justamente el relevamiento de hectáreas quemadas, pero más de todo no solamente la hectárea, sino los bienes materiales que se han quemado, porque hubo mucha pérdida de vivienda y mucha pérdida de animales también, los chicos me comentaban, se encontraron en lugares donde había alambrado muchos animales casi amontonados, muertos, producto obviamente por la desesperación de salir del incendio, y ahí es donde creo que está la diferencia, este año hubo mucho más muerte, sobre todo lo que es animales vacuno y equino, a la diferencia del 2013. En total, ¿cuántos efectivos o cuántos bomberos fueron de Belville? De Belville asistieron 16 que fueron rotando, todas las convocatorias son por 48 horas, en este momento seguimos una alerta amarilla para toda la provincia de Córdoba, para todos los bomberos, y deben haber pasado en la provincia no menos de 4.000 bomberos en todos los incendios.